Música Conmemorando el Día Internacional de la Mujer, un nuevo caso de feminicidio se registra en nuestro país. Esta vez, la víctima fue una madre de familia y su pequeña hija de un año de edad, quienes habrían sido asesinadas a golpes en la azotea de su domicilio por Aurelio Suyer Ramírez, quien era su expareja y el padre de su último hijo. La madre fue identificada como Erlinda Eliana Márquez, de 32 años, quien fue encontrada sin vida junto a su menor hija. El sujeto habría llamado por teléfono a un vecino para dar aviso de los dos cuerpos que se encontraban en el interior de la vivienda que alquilaban en Independencia. Los familiares de la víctima aseguraron que el sujeto no sería la primera vez que agredía física y psicológicamente a Erlinda. Tras la diligencia de levantamiento de los cuerpos, se informó que estos tendrían tres días de fallecidos. Asimismo, se dispuso la investigación a cargo de la División de Homicidio de la Policía Nacional. En los últimos años se han incrementado el número de víctimas de feminicidios en nuestro país. Durante el 2018, cobró 149 víctimas fatales. Por ello, en el Día Internacional de la Mujer, UCI Noticias presenta alguno de los 27 casos de feminicidios en lo que va del 2019. En el mes de enero recordemos a Roxana Marimel Mendoza Torres, de 23 años, quien fue hallada muerta dentro de un costal en su vivienda en el distrito de Carmen Alto, en Ayacucho. El presunto asesino sería Joel Paruana Ayala, quien la habría ahorcado con un cable. Nicole Dallana Rasco Barrio Nuevo fue la víctima en el mes de febrero que conmocionó a Ica. El cuerpo de la madre de 22 años fue hallada muerta dentro de un tacho de plástico. Un día después, se detuvo el presunto responsable identificado como Víctor Andrés Guerrero. ¿Cuándo la mataste? ¿Cuándo fue que la mataste? ¿Después que denunciaste la desaparición? ¿En diciembre? ¿Te ayudó una persona para hacer eso? Los restos de Milena Tapuyima Majipo, de 30 años, fueron encontrados en un cilindro a medio de enterrar en la parte más alta del asentamiento humano en San Antonio de Padua, en San Juan de Urigancho. Esta problemática social ya cobró su primera víctima en el mes de marzo. Se trataría de Malú Carmen Ayosa, quien fue asesinada por su pareja Emerson Chuyo Méndez en Huachipa. Según el último informe del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, en los últimos 10 años se han registrado 1.215 víctimas de feminicidio. Solo el año pasado, la cifra ascendió a 190.677 denuncias, representando un incremento de 65% en relación al registrado del 2017. Que en el Día Internacional de la Mujer, luchemos por la igualdad y la reducción de la brecha significativa de los problemas de género en el país. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí. No te fallaré contigo, yo quiero envejecer. No te fallaré contigo, yo quiero envejecer.